Acá hay un banco, eh. Acá hay un banquito. Oh no, ¿qué había? Ok, ok. ¿Qué es esta cosa? ¡No! ¡Guardian! ¡No! Ok, 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 ok. ¡No! Ahí estaba el hipote. Ok. No. ¡Tiene su rayo láser! ¡Ah! ¡Lo vencimos! Ok, 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 venga. Ok, 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 ¡lo vencimos! ¡Me reasusté! ¡Vencimos al jefe! Las mantis fueron más difíciles, sí, y ni siquiera hice muchas cosas. Pendejo, no dura nada. ¡Ay!